Lo que se ayer se emborai con mi areterirema Pañan yo me estimo es capaz de ser ver ojo apete Yendo a tu país pero aguijas de balón de Esto yo por mi mo pataba pu pero guapallere A puajeta guanase a papá En el chiba guijicati de maje pibe no guaysa Hueve guarelo crocaru se moja siete Yendo a tu país no ya hojan guay se mo renegati Ande yuruneme se desahuciarse camba yo que Ma ese es comprese al curajito la Ese es comprese al curajito la Este es al calo a tu de Ese es que no hay guajabaco En el chile guajabaco Si se teníssimo vengo de cauda Y stopped Ya proba con curajito a ver La pedida te tiene oportunidad por favor Oye vas if ats Oye la mierda Si no va Si no va Si no va Si no va Morena, yo quiero beayayay, amarro los papas por ahí te hacen Amorita, donde vende más canteras, donde yo voy a irte con un grupo así No me interesamos, baby, lucero, jandete, hui, tacu y asuray Se monguye, hui, pujare, pero no hay que actuar ya que de hallar ayer No me interesamos, baby, lucero, jandete, hui, tacu y asuray Se monguye, hui, pujare, pero no hay que actuar ya que de hallar ayer Entre las flores que engalandan mi jardín Sos la más linda, paraguaya, ese canvá Yo te idolatro, mujercita guaraní Y en mi suspiro voy diciendo doy potar Por eso quiero pregonar en mi cantar Toda la dicha que me brinda tu querer Hoy más que nunca sueño ser tu compañero Y vivir siempre a tu lado, paraguaya, mi porá De tu boca deliciosa libraré la dulce miel Al clamar tus labios se conembae Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer Compañera buena dueña de todo mi ser A todos los pobres inocentes se les pique a un amor de mi llegación Sí, señor, tenés razón, tal vez Hay que perdonar setenta veces siete Y no la biblioteca, pura vida total ¡Fuerza, tal vez! ¡Fuerza, tal vez! Hay mucho, yo, yo, monje, abasto, jardín Sos la más puerta, paraguaya, ese canvá Ella es un mina, mujercita guaraní De la hipotaino, cura, india, garra Vende peta, tu yupá, huesa, oye, capa De la carangue, curuqui, abri, genujen Hoy más que nunca me pune y se me cateba De pire, pí, pí, pá, pá, pá La gente te yutará De tu boca malició, saliva, de caña, me, me De con el cuñá, de caju, de más Y de vea, peja, pepe, ese motingo, ese canvá Hay de pan, de fresca, de cuñá, lo va a atar Selección de polca vestido para la vieja pa' cojá ¡Sí, señor! Polca, lo voy a tener un cutipá ¡Claro, bañito! ¡Fuerza, babá! Agua puta, pura, gay, hasta el gallo, se pucá Oye, capi, colán de vaso, ayer ven, ayer con vida Agua puta, pura, gay, hasta el gallo, se pucá Oye, capi, colán de vaso, ayer ven, ayer con vida Uy, la cara, paru, toqueja, morena, pora, se le gusta Y la cara para el toqueja, por en la pora se te gusta ahí Agua puta calcla, hasta el gallo se busca ahí España fue viejo pa, y te rompá Paraguay Ojo más y no vayas, se vencina, se tía Como ángalas en la vieja, hasta que hoy en prepara Y la gente, hoy en póreca, miseria oíba coñanere ta Menda y por el gobierno hoy en coba en á ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! 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 ¡Ja!